¿Qué es la aceleradora de Founder Institute? Lo más curioso de todo esto es que Founder's tiene un buen hit record de que 86% de sus graduados se mantienen. Cuando tú has oído todas estas historias de horror de que los startups pues mucho lo falla, esta metodología de Founder's ha mostrado que funciona ya que tiene un 86% de success rate. ¿Qué es la aceleradora de startup y explicar un poco la diferencia entre una aceleradora y una incubadora? Hay un poco de dudas en cuanto a eso, ¿no? Porque la gente dice aceleradora, incubadora. Hable un poco en arroba habichuela, ¿no? Yo ahí voy a dejar que yo no conteste eso porque este sí que tiene experiencia con el tema. Bueno, aparte el problema es que en realidad la gente abusa el nombre un poquito. Como que tú tienes ciertos programas que dicen incubadora cuando no lo son y tienes ciertos programas que dicen aceleradora cuando no lo son. Pero usualmente lo tienes que ver con pasos, diferentes pasos. Una aceleradora está optimizada para un startup que todavía no ha definido su mercado a perfección o quizás su modelo de negocio todavía necesita un poquito de trabajo. O sea, acelera en esa trayectoria. No solamente eso. Una aceleradora usualmente optimiza para, pues, para que puedan levantar una ronda después la aceleradora con un demo de, o sea, imagínate tres muchachos tienen esta idea, han trabajado un prototipo, dicen, ok, vamos a ir a hacer ahora. La aceleradora los ayuda, los prepara y al final de la aceleradora hacen un demo de y levantan una ronda y ahí la compañía empieza. Pues usualmente la incubadora viene inmediatamente después, que es cuando ya el negocio está un poquitito más establecido, los problemas son un poco diferentes. Ya no es tanto duda de la idea, sino es problema de que necesitas oficina, necesitas ir a mercadeo, human resources, todas esas cosas. Ahí es donde entra incubadora, que es donde la empresa viene, trae a sus empleados y poco a poco, a través de varios meses, van creciendo la compañía dentro de este espacio, esta oficina que comparten con otras compañías. Por lo menos para mí esa es la diferencia más grande entre asedora y incubadora. Perfecto. Otra pregunta importante es, los startups en Puerto Rico, ¿qué ha pasado con eso? De momento es una palabra que está como medio en moda, pero todo el mundo es startup, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces es como, o me quiero inventar un app para hacerme millonario o una nueva red social, ¿no? Yo creo que es un poquito más profundo que eso, pero me gustaría que habláramos del tema porque es bueno educarnos y hablarlo. O sea, ¿qué ustedes piensan sobre eso, el movimiento de startup en Puerto Rico, en dónde está, hacia dónde va? ¿Tú quiénes o voy yo? Yo puedo mencionar un poquito, o sea, yo empecé en la comunidad hace tres años, y cuando yo empecé, de hecho vine a Guapa para una entrevista en aquel entonces, era una comunidad bien pequeña, estamos hablando quizás 15, 20 personas que se conocían. Yo me fui de Puerto Rico, regresé recientemente, y yo definitivamente puedo decir que el progreso ha sido ridículamente positivo. O sea, hay una diferencia inmensa entre la comunidad hace tres años y ahora. Ahora hay programas, hay conferencias, hay... ¿Toners Institute no existía cuando yo empecé? Hay más mentores, hay más oportunidades. Todo eso ha sido positivo. Por lo menos para efectos del crecimiento de startup. Sin embargo, la diferencia para mí entre startup y lo que es un negocio regular, que es toda una confusión un poquito, es que un startup de la definición, by definition, ¿verdad? Básicamente es un negocio que todavía está buscando un modelo de negocio. O sea, que tiene un modelo de negocio repetible. Mientras que si tú vas a montar un McDonald's, ¿verdad? O vamos a seguir el próximo mesón, pues ya tú tienes un cierto modelo que puedes seguir. Y eso yo llamaría un startup. Perfecto. Aquí yo estoy de acuerdo contigo que sí hay una confusión. O sea, y si vamos a simplificarlo, vamos a decir que tú puedes ir por tres pasos. Idea, startup y ya scaling, ¿no? O ya crecer. La idea, y aquí quizás en Puerto Rico se confunda mucho idea con startup. Oye, idea es que simplemente tengo una idea de que puede ser algo. Y founder, lo que te ayuda es a ir de idea a esa etapa de startup, ¿no? Donde ya tú empiezas a comprobar un modelo de negocio que ya, una vez comprobado en el mercado, comienza el proceso de escalar, ¿ok? A lo que ya sería una, oye, un small business con capacidad de escalar. Y 100% de acuerdo. O sea, el ecosistema ahora, lo que ha mejorado en estos últimos tres años es una cosa. O sea, si tú hubieses ido a Puerto Rico y regresabas ahora, no lo reconoces. Con todos los programas y todo el support system y toda, digamos, la efervescencia. O sea, el que se siente que esto está a punto de explotar. Y créeme, en los próximos tres años ya el brinco que vamos a dar va a ser una cosa espectacular. Excelente. Y me encanta la palabra ecosistema. Hace poco estuve en Silicon Valley y yo creo que esa fue la palabra que resume un poco todo esa área ahí. Pero háblame un poco sobre, y para el beneficio de la gente y de las personas interesadas, sobre cómo es el programa de Founders Institute. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el next step? Veo este video y digo, wow, me interesa. ¿En qué consiste? Un poquito más de detalle, ¿no? Con respecto al tema. Mira, lo primero es que tienen que solicitar. O sea, tienen que ir a la página F de Francisco y de Ignacio punto C O. Punto C de Carlos o de Oscar. Ok. F I punto C O y solicitar. Primero que nada pasas por un examen. Y esto es como se dice el secret sauce de Founders. O sea, es un examen que va a medir tu capacidad para ser emprendedor. Si no pasas eso, es como que, blanco, búscate otro guiso porque it's going to be very hard. Va a ser bien difícil para ti meterte a entrepreneur. Ahora, si lo pasas, vas a tener todas las de ganar siempre y cuando pases por el, o sea, por la metodología del programa. Son cuatro meses. ¿Tú quieres detener un tema? De hecho, lo que quería mencionar sobre la aplicación es que Puerto Rico tiene la dicha que aplicar es totalmente gratis. Si tú vas al Founders Institute de Silicon Valley, aplicar te cuesta 50 dólares, pero en Puerto Rico no te cuesta nada. Puedes coger el examen, puedes llenar toda la información y no te vamos a tener. Y lo coges online. Exacto. Online, perfecto. Entonces, el costo, luego, diga, pasó el examen, recibo la notificación, ¿cómo es el proceso? ¿Son cuatro meses? ¿Cuáles son los costos? Ok, tienes un costo de 900 dólares. Ahora, también, eso es un costo reducido a nuestro mercado. Si estuvieses en Silicon Valley, cuesta 5 mil a 6 mil dólares. Así que ahí tenemos un break brutal. O sea, que vas a pasar por este programa de cuatro meses por 900 dólares. Eso es. Entonces, lo mejor que tiene esto es que eso está, eso son, ¿cuántos son? Catorce módulos, ¿verdad? Sí. Catorce módulos divididos entre, oye, pues, ¿cómo vas de idea a producto? ¿Cómo empiezas a montar la compañía? ¿Cómo vas construyendo tu equipo? ¿Cómo vas formalizando la estrategia de sacar tu producto al mercado? Levantar capital, ¿verdad? Todas esas partes están ya una metodología establecida. Lo mejor que tiene Founders Institute son la red de mentores. Es una red de mentores, ¿cuántos son? Sobre 3 mil. 3 mil, 3 mil 700 mentores internacionales que nosotros vamos a estar trayendo a Puerto Rico para cada módulo. O sea, que en cada clase vas a tener un mentor distinto, experto en esa materia, en esa materia. Y la gente que viene, o sea, yo he estado envuelto como mentor en los últimos tres años. Y cuando tú ves la lista de personas que están a la disposición de venir para acá, es una cosa espectacular. Y para hablar un poquito de cómo funciona el programa, básicamente empezando enero de 19, tú te reúnes una vez a la semana, los miércoles en la tarde, cuatro horas, para recibir el módulo, conocer los mentores, hacer pitching, practicar todo eso. Y se le dan asignaciones y son cosas que tienen que trabajar, cosas positivas para el negocio y tienen que trabajar para la próxima semana. Y básicamente ese es el ciclo que sigue el programa. El, 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 eso, excelente punto. O sea, son los miércoles por la noche. Porque el programa está diseñado para empleados. O sea, personas que ahora mismo están empleados que quieren dar el brinco a ser entrepreneur. Y eso no es fácil. Yo lo hice en mayo. Este, yo tenía un poquito más de, ¿verdad?, de experiencia con el tema. Pero esas personas que, que, que tienen la duda de que tengo una idea, y bueno, y de verdad que yo siento que puedo hacer algo más que estar en un trabajo de 9 a 5 para ese, para ellos el founder. Y no tienen que poner el riesgo de dejar su trabajo. O sea, pueden estar en su trabajo, en que es un founder. De hecho, si en las primeras dos semanas del programa tú sientes que no vas a poder darle la dedicación porque es que toma mucho tiempo, tú puedes quitarte el programa y se te, se te hace 100%. Sí, hay créditos, hay créditos de esos 900 dólares. Excelente. Entonces, los lugares de reunión son en, ¿en qué pueblo? En San Juan, en Piloto 151, al lado de la alcaldía de San Juan. Sí, perfecto. O quizás a veces en el fideicomiso, en CUPAY, pero sigue esa acción en San Juan. Perfecto. Y quiero saber su experiencia con Founders Institute. ¿Ustedes son fruto del proyecto? ¿Cómo llegan a trabajar con Founders Institute? Bueno, en el caso mío, yo he sido mentor de Founders los últimos tres años. Esta es la cuarta edición de Founders en San Juan, ¿ok? Y yo he estado envuelto como mentor. ¿En qué área? En el área que yo he ayudado a ver en desarrollo de productos. Desarrollo de productos. Sí, desarrollo de productos. Exacto. Yo estuve envuelto, de hecho, yo corrí por el primer programa de Founders Institute, pero tuvimos que salir del programa porque nos aceptaron en una cerradora de negocio en Nueva York. Y estábamos en ese programa y después de eso fui como mentor en el área de Early Stage, de las ideas, de esa iteración. Y en adición a eso, pues la gente que formó Founders Institute eran los que estaban en la comunidad hace tres años. O sea, en realidad fue un labor de amor que se trajo el programa Puerto Rico porque queríamos, este, como, de darle esa oportunidad a todo el mundo de la isla. Excelente. Y por último, ¿cómo ustedes ven el futuro de startups en Puerto Rico? Súper bien. Honestamente, no. Solamente positivo. O sea, va a haber un hit de seguro de aquí a tres años garantizado. Va a haber por lo menos un startup que habrá o IPO o exit en los doble dígitos millones para arriba. Es que es demasiado. Oye, yo empecé en esto a finales de los noventa y cuando el cloud este no existía. Ahora hay tantas herramientas disponibles para las personas técnicas, ¿no? En desarrollar una idea y escalarla que con esta poquita ayuda que te va a dar Founders de organizarte por la parte de negocio, más todas estas herramientas que están ya accesibles a las masas. Bueno, aquí esto va a explotar y definitivamente en tres años yo estoy apostando que es mejor. Sí.